Música ¿Extrañás jugar o no? La verdad, ¿eh? La verdad, ¿sabés lo que extraño? Jugar, no me costó dejar porque, bueno entendí que ya no daba para más y estaba en otro aspecto de mi vida más importante ya que el fútbol y es una realidad y entiendo que llega un momento que termina y bueno, me venía preparando uno se viene preparando para otra cosa entonces el dejar cuando tenés claro qué vas a hacer zafa, cuando no tenés claro es complicado ¿El fútbol te permitió mejorar tu vida? Me dio disciplina me dio madurez me dio una estabilidad no económica sino una estabilidad del día a día porque ya entendí que era un trabajo y las superaciones de año tras año te hace crecer mucho te hace aprender te hace chocarte los fracasos te hacen crecer y la verdad que me formó y no me olvido nunca la palabra de los técnicos inferiores aplíquense llegan dos o tres por categoría llegan dos y en ese momento no le das bola después de grande entendés que es verdad yo digo es un tocado por Dios porque todos los mismos chicos uno obviamente que tiene talento eso no va y lo podés pulir muchísimo más pero todos los mismos hicieron lo mismo que yo hasta cuarta son seis años de una facultad donde yo tuve que dejar el colegio donde muchos perdés yo no tenía amigos no tuve amigos mis amigos mis compañeros del club mis amigos salían y vos tenías que ir a dormir exacto salían se reunían la secundaria che nos reunimos en esta casa vamos a hacer un trabajo práctico convivís no tenía que decís vos che esto si yo esto yo no lo haría y yo no lo haría hay una etapa de los primeros años en primera donde fui bastante indisciplinado no lo volvería a hacer inconscientemente eso me ha costado muchas situaciones de las que me han frustrado el jugador con tal de que no te toquen sos un cristal y nadie se te acerca a decirte nada nadie se te viene a hablar nadie te deja vos te educás solo o sea vos vas decidiendo día a día o mes a mes o año a año tu propia vida ya tu papá no te viene a hablar no déjenlo tranquilo ya esté nadie y nadie se te acerca para hablar entonces vos vas creciendo como va muy egocéntrico indisciplinado no le ha dado bola a los técnicos me creía esto cuando uno empieza a surgir en primera toma vicios que no tiene que tomar me entendé no tenés conciencia del lugar donde estás yo si hubiese tenido un poquito más de conciencia del lugar donde tenada podría haber competido mucho más tiempo que el que competí fui citado a la selección mayor jugué los clubes más grandes todo y llegué un momento de mi carrera que fue así y empecé a bajar el nivel el nivel que es no estar en los mejores clubes ir al clubes con distintos objetivos pero y eso por qué porque vos porque no pude no pude competir más no entendí cómo había que ser fui mucho no me exigía como me tenía que exigir fui o sea yo hubiese entendido que a los 25 26 años tendría que haber hecho doble turno tendría que haberme quedado me a entrenar muchísimo más porque confiaste en tu talento exactamente solo mi talento solo mi talento y hoy tenés muchas más armas para al talento pulirlo y exprimirlo y bueno podés tener una gran carrera ¿por qué? porque es lo que te dije me retiré pues ya el fútbol de competir de estar Boca Vélez jugar toda Copa Libertadores ir a México tal ir a empezar a ir a otros lugares luchar con otra parte del fútbol porque sos experimentado tenés que lidiar con muchas cosas que no tenés ganas de lidiar cuando yo empecé a agarrar contratos buenos esto y perdés el hambre y en el fútbol no podés perder el hambre nunca cuando perdés el hambre empezás a a a empezás te empiezas a dejar de lado porque esto es como es un deporte que que tiene final y pensamos los jugadores que no termina termina y dónde sentiste vos que ya te pasó eso los últimos cuatro años que seguí jugando porque era joven y porque y porque tenía talento también tenía talento y porque todavía no me no me fui una persona que no sufrí de lesiones y no me y que agarré todo esto que 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 te estoy diciendo lo empecé a agarrar de grande como técnico te conformás con cuánto de lo que conseguiste como jugador vos me decís no quiero más no quiero más no quiero más no no con 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 Walter tenemos la misma pasión por esto y queremos tener una carrera deportiva con ganar cosas con ver el crecimiento de un jugador y un montón de cosas que no ha pasado como jugador no transmitirla sino poder lograrla o sea nosotros queremos no no algo que hablamos entre nosotros no entrar al fútbol por entrar nosotros no queremos entrar al fútbol por entrar y estar y listo che vamos a dirigir acá allá esto y lo otro bueno dirigimos 8 o 9 años no vamos a casa no tener una carrera una carrera significa ir en busca de desafíos grandes que se no